¿Qué son los microorganismos de los microorganismos de los microorganismos? Durante la evolución, las células han aprendido a convivir con microorganismos, como parásitos, bacterias o virus que viven en el ambiente. Algunos de estos microorganismos se consideran patógenos porque utilizan los recursos de la célula y pueden incluso llegar a destruirla. Para evitar este ataque, las células han aprendido a defenderse de estos microorganismos. ¿Qué son los microorganismos de los microorganismos? Al mismo tiempo, los microorganismos han desarrollado estrategias muy sofisticadas para contrarrestar esta defensa de las células. Esto ha llevado, a lo largo de la evolución, a una carrera armamentística a nivel molecular entre microorganismos y células que dura ya millones de años. ¿Qué son los microorganismos de los microorganismos? La forma que el organismo tiene de eliminar las células infectadas es mediante el empleo de un sistema específico que conocemos como sistema inmunológico, sistema inmunitario. Células de sistema inmunitario capaces de reconocer de forma inmediata y rápida a una célula infectada son, por ejemplo, los macrófagos, que van a eliminar de forma rápida la célula que tiene un patógeno cualquiera. Otras células del sistema inmunitario están patrullando por el organismo, se denominan células dendríticas, y que son capaces de llegar al sitio de la infección, recoger al patógeno y transportarlo a una localización anatómica concreta que son los ganglios linfáticos y el bazo, donde exponen ese patógeno que es reconocido por otros tipos de células que son los linfocitos, que van a aprender el tipo de patógeno que nos está infectando, lo van a reconocer, van a multiplicarse y a dividirse formando un ejército capaz de salir de los ganglios y del bazo y reconocer el sitio de la infección eliminándola. Nuestro sistema inmunitario nos defiende de las infecciones, pero para hacerlo tiene que detectar muy pronto qué ocurre en una célula infectada y diferenciarla de una no infectada. ¿Cómo se hace esto? Se hace produciendo pequeños fragmentos de las proteínas virales y presentándolos en la superficie de la célula infectada. Cuando están en la superficie de la célula infectada estos péptidos derivados de los virus, los linfocitos T, que son como los policías de nuestro sistema inmunitario, son capaces de reconocer a una célula infectada, diferenciarla de una que no está infectada y entonces eliminar a las infectadas y cortar la infección de raíz. ¿Por qué es importante aprender y estudiar el procesamiento y presentación de antígeno, que es lo que hacemos en nuestro laboratorio? Es muy importante porque de esta manera podremos enseñar a nuestros linfocitos T cómo eliminar células infectadas. Idealmente esto se hace antes de que tenga lugar la infección, de manera que cuando hay una infección posterior hay una respuesta rápida, eficaz, muy potente y se evita incluso la enfermedad. Esto es importante porque esto es la base de las vacunaciones, prevenir que tengan lugar enfermedad cuando nos enfrentamos a un organismo patógeno. Gracias. 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 Gracias.